Hola, hola gente satánica, gente madrugadora, gente que ven no por y los que no ven no por, los que si me encantáis, los que estudian, los que no estudian, los que desayunan sería con clavos, los que no pueden desayunar y los que están viendo este video, ya sé que no subí de videos, pero lo vamos a hacer ahorita, temática, deck pf, aquí tengo un deck completamente pf, como siempre lo hago, así que vamos a darle, ay, está algo complicado ahorita, porque ya todo mundo mete el zombie manitas, zombie manotazos, aquí va, ah mira, no metió un zombie manotazos, me agrada, me agrada, ah, pero tiene a la morra del camello, quien sabe como se llame, nunca, nunca me aprendo los nombres, este juego parece que habla de multiplicar, quieren que te aprendas nombres que, que no puedes, a ver, estoy con el moto, rum rum, vamos motito, vamos motito, me preocupa porque me va, va a sacar un sword weight y eso sí es un problemón, no puede sacar a la del camello, quien lo diría, que se puede hacer el amor con telepatía, un sword weight es un dolor de cabeza, pero bueno que no, no, no se atrevió a rechazarme con eso, porque si me jode, bendita sea la bola, jejeje, buen plan, vamos a, a ver si puedo silenciarla, digo silenciarla, bloquearla, me está teniendo piedad, uy, no, 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 no me hagas esto, como me vas a tener piedad, dame con todo, ok, creo que se escuchó muy raro, se escuchó muy, muy raro eso, bueno, la bola sigue rifando, aún sigue rifando la bolita, uy, saca sazón y doloma, no, vamos a hacer que la, lo que la bola avance, ay wey, donde está mi Gisele Montez, con unos videos, jejeje, esto está muy intenso, oh, nomás estoy oprimiendo botones, ah, si me jodió, si jodió un fin de unidades, está bien, está bien, vamos recuperándonos, la del camello, me está causando problemitas, ah, silenciamos al, el muñeco de nieve, yuppie, ya podemos ganar, esa es mamón, hubiera silenciado algo mejorcito, un sword weight, a una leona, una de dos, gano por, ah no, si ganamos wey, ya no, y no vi como ganamos, y yo estaba sacando a Rumi, muy bien, esta persona es la mejor persona, si me dio good jump, no como otros que, se sienten, la mamada por no darte good jump, siguiente oponente, aunque me hubiera gustado ver como le ganaba, no sé que lo mató, Amurus, ah, miras el mismo amigo, ah, me agrada, este tipo es agradable, son de las pocas personas que así te dan good jump, que no se les sube a la cabeza, hay super diablos que de plano no dan, bueno, con mi atributo de velocidad por parte de Fio Ford Limited, y, y que tengo al, como se llama, este, es Lunoider, mi moto, puedo avanzar un poquito más rápido, y puedo recargarlo un poquito más rápido, porque son 60, 67 de AP a comparación de 85, que es lo que cuesta en platino, aunque yo creo que ahora sí no se va a contener, va a sacar una software desde inicio, antes de que haga eso, mejor empiezo a silenciar la del camillo, empiezo a silenciar, silenciar, estuñar, no se supone que estuñar, al menos que lo haya mejorado, puede ser eso, muy bien, muy bien, muy bien, la silenciamos, pero no tenía el cañón, silenciamos, estuñamos, aprendete el concepto de ambos, que son diferentes, a ver que llegamos a cancelar, te voy a cancelar, así como en las redes sociales, sacó el shortwave, sacó a la oruga, yo saqué al ver el machote, saqué el cañón de flu, haz paro hijo, haz paro, ok, estoy expandiendo con puro cañonazo, sigue sacando shortwave, ya sacó más de camillo, ah, sacó sonido loma, y la olla dorada, yo, digamos que tengo algo de ventaja, cuando sacan el sonido loma, porque con su ataque especial, obviamente la bola así, empieza, empieza a avanzar, hace su ataque de, anti retroceso, a ver que podemos, que podemos silenciar, no he podido silenciar nada, pero estamos bien, estamos bien, aún no saco, ya saben, mi arma secreta, mi último recurso, cuando veo, una gran cantidad de spam, ay, y por mi parte, yo también le sigo haciendo, le estoy haciendo un favor, al momento de, hacerlo retroceder, con tanto cañonazo, ay, ah, se aniquilía a los sonidos, pensé que no se, no aniquil, ay, 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 yo pensé que no retrocedía a los sonidos, los aniquilaba, ya, estoy pensando muy rápido, uy, me tiene ventaja, me tiene ventaja, doctor García, yo creo que vamos a quedar empatados, de uno contra uno, ay, caray, y me está llevando la ventaja, se está llevando la ventaja, sí, creo que me, mi propio, mi propio truco, mi propio hechizo, me lo usaron en contra mía, aprovecho, el defecto del cañón, para hacer que sus bolas, el slip, avanzaran, ay, creo que nada más me hubiera dedicado a, estuñar y a silenciar, y no a retroceder, todavía puedo, todavía puedo, creo, creo que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, ay, no seas malo, Diosita, échame paro, échame paro, diré, uy, estamos minutos antes de la tragedia, la sangre de Cristo tiene, olvídalo, ah, bueno, estamos a mano, estamos a mano, estamos a mano, aquí fue un error sacar el cañón, slug, eso me jodió, sí, eso me jodió, y se retrocede mucho la bola slug, y eso implicó que, todo el daño se me regresara, Ralph Jones, mmm, ok, tiene bola slug, y tiene sonido loma, me tiene, me tiene donde me quería, arrinconado, joven, arrinconado, ahí va, la moto, lo más cercano a la velocidad del zombie, manotazos, hay otra vez, quiero estornudar, quiero estornudar otra vez, muy bien, saco a Claudia, saco a Claudia, saco, a Rumi, voy a sacar al Rale, Rale, a la bola slug, para que la hagan retroceder, ahorita sacamos a Giselle, la montez, qué buen video se hizo a la Giselle Montez, jajaja, uy, me hizo retroceder, muy mal, pero si me pueden llegar a desaniquilar, muy bien, ahí está, ya empezamos a, tomar algo de ventaja, otra Giselle, sacamos, un Rale el machote, para quitarnos al zombie, pero avanza Rale, no te quedes ahí, es Lunoide, sacamos un, es Lunoide, a ver si puedo silenciar algo, mínimo, no voy a sacar, al cañón es Lug, porque si hago, eso me va a llevar la ventaja, me la va a llevar, es mejor que él me haga retroceder, a mi bolita, a mi bonita bola, la Slug, la Slug, porque suena algo raro, así como lo digo, como lo pronuncio, tiene un mantis espejo, que joven tan malvado, ok, ya estamos a la mitad del mapa, ya estamos a la mitad del mapa, y sin sacar al cañón de Slug, porque si lo saco, yo mismo me condeno a lo bruto, a ver que te jodes, que te jodes, que jodió, no, vi que destruyó, oye, que fue eso, ah, ya vi, me llegaron los, pero como fue que me llegó, si se, fue bug, o fue hack, no entiendo, pero si estaba a la mitad del mapa, como me pudo impactar, rayos, que clase de joack es ese, ustedes lo vieron, yo estaba a la mitad del mapa, como puede ser posible, que los impactos del camello, me hayan llegado hasta la base, ese camello, es más molestoso, que el zombie manotazos, tendría que quitarme, de alguna manera, a ver, motor, rum, y vamos tres perdidos, bueno, dos y una ganada, mínimo para empatar, tres y tres, y ahí vamos a ganar, jajaja, el rum rum, sacamos a la Claudia, de una vez, saco el camello, y empezamos a silenciar a su, a su camello, si es que la saca, ahí vamos, sacas tu camello, estoy preparado para el camellito, estoy preparado para el camellito, monta tu camello, saca el camello, estoy más que preparado para el camello, ahora sí, pero muy tarde, muy tarde, yo llevo ventaja, llevo la ventaja, ahí está, le silencié algo, le silencié algo, le cancelé, le cancelé, aprende que son conceptos diferentes, aprende que te lo hizo, no seas mamón, ¿por qué me llevo tan lejos el camello? oye, yo creo que es ataque especial, la que tiene esa, capacidad de llegarte hasta la base, mamá, está muy roto, está muy roto, si es así, ok, siento que risco más, cuando saco el cañón, aparte de que el cañón hace, retroceder a la bola Slug, también tengo que estarlo checando, de que está impactando, se murió bien rápido, es que mi deck depende de puras bolas, no seas mamón, ese impacto casi me llega, no seas mamón, si, 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 especial del camello me llega, ya, 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 si pudiera, si pudiera spamear con pura giselle, el problema es que avanza muy rápido, eso que no tengo segundo atributo de velocidad, bueno, ya me la quité de encima, ya, ¿para qué te quejas, hijos? a huevo, y no, a huevo, ahí está, estamos spameando, ay, qué bueno que no metí al cañón Slug, si no, yo mismo me jodo, anumar, vámonos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, yo nunca desconfío de ti, Giselle, yo sabía que eras bueno para esto, comentas, digas, jajaja, vamos, 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 no, no, estás condenado, hijo, como no era hasta el final, no, 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 te llamabas, te llamabas, Juanito, te llamaban en tu casa, te llamaban en la escuela, ya vete a chambear, don, ya te gané, jejeje, no, no es cierto, con todo el respeto a los jugadores, respeto, ah, cambiando de estrategia, mira como botan las bolas, jejeje, eso se oyó muy raro, el tío Seneca se ve a enojar y me va a censurar, por decimas ranadas, y ganamos, efectivamente, el cañón es lo que me da desventaja, güey, llevamos 2 y 2, ok, faltan, tienen que ser 3, 3 y 2 ganadas, o 3 y 3, vemos, 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 ok, cambio de estrategias, ya no voy a sacar la bola, voy a sacar a Yusel, zombie manotazos, pero tiene mantis espejo, el zombie manotazos, qué problema, el zombie, te doy un manotazo, zombie manitas calientes, lo bueno que el stun, nomás dura 3 segundos, ahora si, sacamos a mi, mi buen Claudia, a mi Claudia, desde ahí, sacamos el Aguizel, ahí va, sacamos el Aguizel, ahora si necesito sacar una bola, del slow, del slow, cochinos, ahí va, ahí va, ahí va, saca otra bola, ahora si sacamos a, otra roomie, sacamos otra Giselle, aquí puedo spamear, vamos a spamearle, tenemos la bola de slow, ya sacamos otra Giselle, mmm, que podría ser, otra bola, mejor para garantizar, el retroceso, ahora si, sacamos a un, eslinoider, para ver si puedo silenciar algo, por eso nunca dejé nada atrás, por eso nunca hay que dejar nada atrás, porque el mantis espejo, te puede, partijingar, mmm, y si, partijinga, y empezó con el, spam, del rico, ok, creo que no tiene, pues, bolas en flu, no, no tiene, entonces si puedo silenciar, vete a la bestia, pues que está ocupando, oh, pues un chingo de roomies, dependo del Sionix, aunque creo que es una, mala idea hacer eso, mira, mira todo lo que se me va a regresar, ah, soporta bolita, soporta bolita, soporta bolita, y soportó la bola, vámonos, y la bola soportó como se merecía, aquí me está fastidiando mucho el gigantoide, el gigantoide, fantis espejo, está su mamón, está cabrón, esta masacre, digna de dioses, está mamón, está mamón, está mamón, pero no lo rajamos, a su máquina, a su mecha, esperemos soportar hasta el final, chavos, esperemos, porque, ay, no creo poder aguantar hasta el que se acabe el tiempo, solamente así puedo ganar, y está mamón, perro, un ataque especial del gran robot, y me llamaba, o del rey invasor, no, no, pues mamón, y soy rey invasor, estoy condenado, si explota me mata, si explota me mata, si explota me mata, me condenó, me, me marrinconó, muy bonito, se la rifó, la verdad fue un deck muy original esto, a estos chinos, se sienten superiores, siguiente pelea, le da una taibolera, bolaslug, definitivamente tengo que sacar el cañón de mi, de mi deck, y meter, meter otra unidad, que no ocasione que retroceda, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy mal, muy mal, vámonos, son bien, salúdame, son bien, abrazables, son bien, hermosos, que chicos tan malos, que chicos tan malos, son bien, cariñosos, si es cierto, son cariñosos, que den un abrazo, por qué, por qué, por qué somos malos, por qué, por qué, por qué, ahora empezamos, español, como, como Diosito manda, voy a tener que, avanzar adelante, con puro especial, la leona, la leona, taibolera, uy, ya protegió a su bumi, qué problemón, qué problemón, qué problemón, ah, y era mi oportunidad, para que la bola avanzara, y me quitó terreno, ah, ya fui yo, y me quitó terreno, 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 Bien, de pelea Y la última Está bueno el deck Tiene el sonido loma Definitivamente Si tengo que quitar el cañón Es lo que Esa cosa es un problema En vez de ser una ventaja, es una desventaja Si, pensé que me ayudaría Pero, ¿quién iba a imaginar Que la Poleslug le daría mujer después? Changos, changos, changos Rayos, maldición ¿Quién lo diría? ¿Qué se puede hacer? ¿El amor con telepatía? Unos Más cumbia Cumbia, esa es el sabor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Con puro especial me la estoy refaendo Vámonos ¿No llega? Ah, ya llegó, ya llegó Ya llegó Claudia Claudia la antojadora Claudia la La que La que te protege con el de atrás Yo creo que le va a ganar Puro spam Puro spam Vamos a ganar A ver, ¿qué puedo silenciar? ¿Qué puedo silenciar? ¿Qué puedo silenciar? Que podemos silenciar Adiós a la White Baby Ay, así se puede estuñar Pensé que no se podía Ok, el Fionix El Fionix a todo gas Uy, ¿por qué sacas al Sony? Ahí va el tanquecito Y no jodió nada No importa, no importa Tenemos ventaja No problemes, joven No problema, chavos Ya lo tenemos arrinconado Se ve muy bonito el cañón Cuando hace mucho spam Pero si tienen una bola Me jodieron Ya saben cómo joderme Metan a su bola Ahí va, ahí va Vamos bien, vamos bien Ya lo tenemos arrinconado Nunca supe si el hacha Era muy bueno en la La tengo en platino Pero no la he mejorado Como la mayoría de unidades Que tengo en platino Que lo mejoro Ayú 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 Ah, perdón, perdón, perdón Ya me contagie Del Chovirus Del Chovirus Ah, compañero Ya estás más chiquita Ya Me salí a San San Pero, hijo Me lo saludas Me dices Cómo está el cielo Ya lo tenemos rodeado Híjoles Ah, yo sentí mucha frustración Ah, es que salga a divertirse la Fio Ya la saqué a Fio divertir A ver A ver Con todo, jóvenes Y ganamos Ganamos Muy bien, muy bien Me agrada Me agrada Me agrada Nos aventamos una última pelea Para cámara Una última pelea Y nos vamos a desayunar Porque estoy grabando muy temprano Y no he desayunado Y si no desayunas No puedes procesar muy bien tu día Última pelea Última pelea Última pelea Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Vámonos Y no nos vamos Vámonos Y no nos vamos Vámonos Este bonito deck Pues Todavía le falta potencial Le falta potencial Una unidad de inicio Que sea Más rápido Que el zombie Que el zombie abrazos El zombie Bien cariñosos El zombie cariñoso No quiere cargar Creo que la gente Anda desayunando Ellos sí desayunan Yo no he desayunado Y si se preguntan Yo si tengo para desayunar Sin ofender No Carga A ver Cárgame Y vámonos Con esta última pelea Zombie manotazo La del camello La mayoría de deck Ocupan esa estrategia Definitivamente Ya nadie tiene Originalidad Ya mejor me callo Porque ya al rato Lo voy a estar ocupando Sí mejor cállate Veamos Vamos Vamos Que no Son mi manotazo Vaya Aguanta corazón No seas cobardes Si te tiene que ir Que sea por dios Aguántame wey Ahí va Ahí va Ahí va Ah Son máquinas Si aguantamos El putazo Wey Estás mamón Si depende De un chingado Bola Slug La bola Slug ¿Puedes retroceder Con el tanque O se muere? Bueno Hay que aprovechar Los impactos Del camellito Con el camellito Se retrocede De que Si sabía que estaba Correcto No aguanta Tu corazón No seas cobarde Si te tiene que ir Que sea por dios El zombie camellia Zombie camellia ¿Abró un zombie camellia? No importa Concéntrate Ok Creo que Uy Mataron a mi Giselle Mi ventaja Es que su camello No tiene Tan cerca La room Ahí aguanta El machete Aguanta ahí Aguanta ahí Ahorita te mando La bola Slug Aguanta ahí La bola Slug Ahí va La bola Slug Vamos 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 Bolita Vientos 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 Huracanados Vientos Huracanados Chavo A pesar de que No tiene soporte De enfermera Ni el fire Me está dando Una putiza Digna de Dios Esas putizas No se ven Ni en mi Colonia Toda marginada Estamos tomando Ventaja Algo de ventajita Porque si me está Dando una chinga Pero yo también Le estoy dando Sus pataditas Sin las costillitas Ok Tengo ventaja Mientras la bola Siga retrocediendo Ahí va Ahí va El fio Y se jodió En 5 unidades Muy bien Tenemos ventaja Es aquí Donde el cañón El cañón El cañón Puede ayudarte A quitarte A la rumi Molesta Menos a mi A mi no me la quites Sería mucho Sería mucho Que Tenemos ventaja Tenemos ventaja Moto truco Moto truco Está rifando La moto Ya estaba asustado Yo pensé Que ya me jodían Ya me la Ya estaba rezando Con San Pedro Pero nos rifamos Nos rifamos Y ganamos Uy con eso si Ay si me dio Un susto Ser rifo Ser rifo Y no me dio Y yo Creo que algunos No aceptan La derrota tan fácil Bueno y con eso Nos despedimos Espero les haya gustado Este video Algo Algo improvisado Y bueno Y sin nada más Que decir Te invito a que vean Los demás videos Porque obviamente Me dedico A subir versos de unidades Velo y dime Que tal te parece La edición que le meto Que podemos mejorar Y ya sé Que no he subido Mucho Metal Slug Pero es que Ya no me quiero Estanquetante En este juego Pero bueno En fin Así nos vemos Ahí te la alabas Camilo Así que bye bye Hola amores Gracias por ver este video No olvides suscribirte Y dejar tu like Para ver más contenido En caso de no hacerlo Me encargaré personalmente De unas cuantas lolis En el mundo Ok no Ay se me vaya No olvides suscribirte oa... S